La palabra, forma y significado. Empecemos con el signo lingüístico. Todas las palabras tienen un signo lingüístico y todas ellas necesitan un código para que exista la comunicación. Un código está constituido por un conjunto de unidades lingüísticas y de reglas. Dentro de estas reglas están los signos lingüísticos. Todos los signos lingüísticos tienen un significante y un significado. El significante es todos los sonidos percibidos por los sentidos y el significado es todo lo que representa tales sonidos o grafías. La lengua se estructura en tres niveles. El nivel fónico, en el que se estudian los fonemas. El nivel morfosintáctico, en el que se estudia la morfología y la sintaxi. Y el nivel léxico-semántico, que estudia la lexicología y la semántica. Dentro del nivel morfosintáctico tenemos el texto, que es la unidad de mayor carácter comunicativo. El párrafo, que contiene una idea completa. El enunciado, que es un conjunto de palabras que contiene un sentido completo. La oración, que es un enunciado formado por un sujeto y un periódico. Sintagma, es un conjunto de palabras que desempeña una función en la oración. Palabra, unidad que sirve como soporte de categorías gramaticales. Morfema, unidad mínima con significado léxico-gramatical. Y fonema, sonido de cualquier letra. Los monemas, son las unidades lingüísticas mínimas con significado. Hay varios tipos de monema. Lexema, que aporta el significado léxico y el morfema, que se une al lexema o puede ser independiente. Y además, puede tener prefijo o sufijo. Hay cuatro tipos de palabras. Simple, derivada, compuesta y parasintética. Las simples se forman uniendo lexema o lexema más morfema flexivo. Las derivadas se usan uniendo lexema más morfema derivativo. Las compuestas se usan uniendo dos lexemas. Y las parasintéticas son lexema más lexema más morfema derivativo. O morfema derivativo prefijo más lexema más morfema derivativo sufijo. Más información www.más 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 información www.m